hija de anna carolina enciende las redes tras compartir su primera surgía estética como como así y ya tiene hija grande y qué edad tiene la niña la hija mayor de la ex presentadora de televisión anna carolina y es pareja de musicólogo si causó división entre sus seguidores y en las redes sociales también en los musicólogos para compartir el resultado de su primera cirugía estética con tan solo 18 años la joven que incursionó hace unos días nada más en el mundo de la música se mostró con una figura más llamativa donde se le aprecia el abdomen marcado y una figura más esbelta del acercamiento a eso por favor bueno se desconoce si list y se hizo una lipo o sólo se marcó el abdomen aunque su madre celebró la decisión de su hija muchos de los comentarios en la publicación critican que a su edad empiece con las cirugías estéticas y en un futuro se convierta en una adicción no adicción o adicción ella está bien así pero empezando que también sea que ahora que ya está empezando con eso de cirugía ahorita se hace la ansiace a la boca se hacen hasta los ojos bueno ya tú sabes qué bueno que camina no está aquí mira mira yo respeto ya es una muchacha de 18 años mayor de edad verdad ya está y sobre todo de la madre que que tiene de la familia de donde viene pues ya verdad que está o sea nueva perdónenme la palabra una loquita de por ahí no pero yo creo que ella está muy joven o sea si se hizo la verdad una lipo una cirugía técnica de gran alcance para mí yo creo que ya está muy joven si ella lo que quería hacerse yo creo que con ejercicio y cosas yo creo que ella podía hacerlo ahora si médicamente algún médico verdad le dijo mira tiene que hacerte esto porque es de esta forma no se puede yo lo entiendo está bien pero si no y se hizo salir como porque ya quiso yo creo que estuvo muy joven para hacerlo para hacerse uno pero ya se la hizo yo espero verdad como tú dices que no llegue a más para mí está bien está estaba estaba bien con antes y está bien ahora así que yo espero ya que se queda y tranquilita que no se metan más manos con la cirugía estética porque después llega un momento verdad en qué no es muy bonito sí sí está bueno esta niña porque una niña 18 18 18 años que tiene 18 años 18 años obviamente a este me la voy a dar un dato yo siempre se lo digo a jóvenes que cruzan en esa edad que yo crucé se da claro en esa edad 18 19 y 20 tú desarrolla el cuerpo de adulto o sea en esa edad tú tienes a si te descuidas tiende a ponerte gordo porque tú está la hormona están desarrollando está botando el cacarón de una persona ya de un joven está entrando el cuerpo de adulto tú me entiendes y si tú no lo sabes manejar esa hormona y después de pusiste a comer o muchas mujeres en el caso de poner a tener en esa edad y tú la ves que mujeres flaquitas que tú la conociste flaquita tú la ves voluptuosa gorda grande tú me entiendes porque esa edad entre 18 y 19 y 20 tú desarrollas tú desarrollas el cuerpo ya de una gente adulta hasta los 22 y 23 años todavía hay mujeres yo me asustó mujeres de 15 jovencitas de 15 años 16 yo me asustó no la veo muy gorda yo dijo cuando esta gente a la edad esa se va a dañar tú me entiendes no ya entonces tendrían que meterse ya ahí sí verdad a una cirugía por ejemplo tú sabes que lugar hacía era una mujer no era y mira cómo se en esa edad en esa edad tú puedes favorecer tu cuerpo y desfavorecer porque si tú lo dañaste comiendo y haciendo pero si tú coge un hábito en esa edad y tú coge un hábito de gimnasio puede poder que el cuerpo puede desarrollarse bien moldeado y tú a mí en mi caso ya los 21 yo estaba 230 libras yo llegué a pesar a los 20 y 21 y 22 porque en ese en esa edad me descuide demasiado en esos tiempos en esos tiempos de los 18 estaba flaco y de repente este tipo a mí me pasó eso yo me descuide y me puse bien gordos yo tengo 230 tenía hace dos meses no me quiero pensar y lo malo es que después que tú coge esa gordura es difícil bajar y mira que yo tengo un método o sea yo lo el cuerpo mío rebaja rápido la mente la mente mía no quiere acatar eso ahora mismo no yo no opino mucho sobre esto porque son cosas como que a mí no me interesa como no como que son cosas que yo no pero a mí no me que no me da ninguno como de importancia yo me preocupo porque mis hijos no sigan esos pasos hay que yo me enfoco amor que tengan amor propio yo por eso dicen yo soy bruto yo me enfoco en los hijos míos tienen que ir por las rayas ya que cuando yo estén adultos y ellos vivan su vida y ellos pueden hacer lo que ellos quieran te entiendes acto y después de hacer lo que yo quieran yo te puedo decir que ya no se mantiene ella no se mantiene y esa cirugía se la pagó la mamá no sé eso 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 habla mucho de que en la casa que viene el meneo no entiendes entonces viene una persona mayor que ella y le ofrece mira para todo estar conmigo esto ha pagado cirugía lo que dice que sí porque en eso que está incursionando a ella con lo que valió esa cirugía no estoy diciendo que no lo haga ni todo el mundo tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera pero porque no hace un programa de televisión o algo a estudiar algo a un país a un país mami mándame para allá mejor para españa en la música cuando ya tú estás tiene tu mamá todo el mundo ya está con los ojos raperos y todo el mundo con los ojos arriba esa muchacha entonces eso viene por la casa yo no me llena la atención eso ni me ni me causa ninguna motivación